este vídeo es para todos los que no pudieron venir a acampar me refiero a nuestros amigos y hermanos de la iglesia promesa cristiana de tacoma este es nuestro campamento ya movimos unas que otras carpas pero igual pues es para este pequeño es para un recordatorio para que la próxima vez nos puedan acompañar así es como se ve el parque que cuenta con baños luz eléctrica agua potable áreas de recreación un río aquí al fondo y rodeado de lagos es un área especial para venir con la familia y pasarla bien se les hace la invitación este está ubicado en la aldea de morton o en la ciudad de morton washington pueden ver este es el área de campamento espero les guste el vídeo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo Gracias.